No, eso es totalmente falso. Nosotros en ningún momento como gobierno hemos estado impulsando ningún tipo de proceso contra el presidente de nuestro instrumento político, Masi PCP, el hermano Evo Morales. Nunca. Y yo lo he señalado y muchas veces además frente a determinadas mentiras que aparecían, que crecían, que no son casuales. Todas estas mentiras que van muchas veces a sembrar en nuestro instrumento político, que pretenden sembrar en nosotros como gobierno y que no vamos a caer en eso, tienen una intencionalidad política. Hay una agenda política de buscar fracturar al Masi PCP como la única vía para derrotar al Masi PCP. Y por lo tanto es por eso que no podemos caer nosotros en eso, ni prestarnos justamente a ese juego. No hay ningún tipo de intencionalidad de que desde nuestro presidente o algo se haya señalado que se debe investigar o que se debe acompañar estos procesos. Y desde ningún momento ha habido una intención de penalización, criminalización u otra de esa naturaleza. No hay ningún tipo de intencionalidad.